El peor error que pude cometer es hacerme cargo de esta causa Mirá, Medina, cuando nosotros llegamos, el tipo ya estaba muerto Nos llamó Castro, dice que se encontró con esta situación Vamos a matar a Medina, a recuperar las pruebas y a irnos del país, como habíamos planeado Pero para la justicia sos el único sospechoso y no te van a dejar en paz Así que lo que yo te propongo es que vos me ayudes a encontrar a los tipos que mataron a mi amigo Y yo te ayude a acelerar los trámites con la justicia Me vas a tener que entregar las pruebas porque te voy a recagar a tu padre ¿Dónde tenés la prueba? Por culpa perdí a mi hijo, Asturias, me quedas a pagar, vos y tu hijo, te lo seguro No tengo nada que ver con esas pruebas, ¿entendés, carajo? ¿Vos pretendés que nosotros vayamos al lugar ese y que logremos que los tipos se entreguen a la policía? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!